¡Suscríbete al canal! Luego, por si queréis pasar, y nada, me he metido y he visto una cosa, se trata de Goku, ¿vale? He visto una cosa que realmente me ha dejado... Yo creo que deberían de cancelar el Dragon Ball Z Kakarot, cerrar la compañía y fuera, porque el personaje, el mod que he visto, es que no sé de dónde sacan esta versión, pero bueno, se trata de Goku, es una versión realmente increíble, y quiero enseñarosla a vosotros, porque vais a flipar en colores, así que vamos allá. ¡Bienvenidos a Jans al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2! ¡Hoy tenemos algo realmente... Mira, este vídeo tiene que llegar a 5.000 likes, no a 5.000, ¡a 10.000! Hoy he entrado en Dragon Ball Xenoverse Mods y me encuentro de repente una nueva transformación de Goku. Digo, bueno, normalmente cuando era pequeño, tú te metías en el ordenador y buscabas Goku Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan 4... ¿Estará Goku en Super Saiyan 5? Y te salía un Goku ahí con unos pelos enormes y que dices, bueno, pero esto es verdad o no, la ilusión de niño. Y podías llegar a buscar Super Saiyan 6, porque bueno, ibas buscando, me acuerdo que buscaba a Raditz Super Saiyan, a Nappa con pelo, Pan Super Saiyan, que era lo que solía estar, y estaban esos personajes por ahí, ¿no? Pero... Me meto en Xenoverse Mods y de repente encuentro a Goku Super Saiyan 9. No Super Saiyan 5, ni 6, ni 7, ni 8. No, no, no. Super Saiyan 9. Super Saiyan 9. O sea, ¿esto qué es? O sea, por favor, que alguien me lo explique. Y he cogido y digo, pues nada, va a tocar hacer un vídeo explicando el Super Saiyan 9, porque yo no entiendo nada, ¿vale? Yo no entiendo nada. Lo tengo aquí. Ayer subí a Luffy. Aquí tengo el Super Saiyan 9 y la verdad es que no entiendo nada. No lo logro entender. No lo logro comprender cómo alguien ha sacado un Super Saiyan 9. Me parece realmente brutal. Y digo, pues bueno, pues voy a enseñarlo a los Saiyans, porque creo que los Saiyans merecen ver este personaje. Merecen ver a Goku Super Saiyan 9. Parece un poco una gárgola, pero es que es brutal, tío. Es que es brutal. Está bien hecho, ¿eh? Está, está, está muy bien hecho. Muy bien hecho. Vamos a mirar las transformaciones y todo. Está realmente genial, como estáis comprobando. Esta versión no sé si llegará, pero el Super Saiyan 9 es brutal. Como habilidades, pues el Puño Super Dios, que está bastante bien. El Kamehameha por 10, que también está bien. No se han esmerado mucho en el tema de las habilidades. Super Puño de Dragón. Tenemos carga máxima, ¿vale? El aura del personaje y todo está realmente brutal. Luego tenemos explosión de energía para evitar el golpe del compañero. Y luego tenemos el Puño de Dragón. Que esto, pues bueno, pues revienta lo suyo, la verdad. No vamos a engañaros. Y el Super Kamehameha, pues bueno, ya lo conocéis. Cuando he visto a este personaje, bueno, el... Vale, es rápido. Parece el de... El de Vegetta. Parece el Moveset de Vegetta. Pero bueno, que es bastante... Yo le hubiese puesto algunas habilidades a Goku Ultra Instinto, pero es bastante... Bastante épico este personaje, ¿no? Y quería enseñarlo porque digo... No sé, ¿a quién se le ha pasado hacer esto? ¿A quién se le ha pasado por la cabeza hacer esto? Sacar un personaje así. Realmente es brutal. Así que chicos, hoy no iba a hacer vídeo. Iba a hacer un directo de Tranquis en el canal de Twitch. Jugando al Tomb Raider, que me lo quiero pasar en Steam. Que de hecho esta noche voy a estar jugando al Tomb Raider de aquí una horita o dos. Cuando CN y demás. ¿Y qué os parece si enfrentamos a Goku Super Saiyan 9? Yo que sé, contra Broly. Como Broly tiene bastante poder, yo creo... Que podría estar bastante bien. Aunque... Ya digo que... No sé, a mí me... A mí es que esto me supera. Es que esto me supera, de verdad. Me supera muchísimo. Voy a seleccionar a Broly y voy a hacerlo, no sé por qué. No tengo aleatorio. Mira, ha tocado aquí. Pues aquí. Ha tocado ahí, pues ahí. Por cierto, estoy enamorado del mando que ha elegido mi hermana. Realmente brutal. Me gusta bastante. Es bastante épico el mando. Y está muy guay. Bien, Goku Super Saiyan 9 versus Broly. Ojo. Porque directamente Broly se transforma en algo raro. Directamente se transforma en algo raro. Vale, la barra de vida que tenemos es brutal. Es decir, no va a acabar. Podríamos para el siguiente vídeo hacer una misión. Me vale verga a mí, eh. Lo que me hagas. Broly. No sé, Broly no es rival para mí. Broly no es rival para mí. ¡Fuera! Me lo he cargado en un pisplas. Voy a intentar hacerle solo el pequeño dragón. Si me deja. Porque sería realmente brutal. ¡Ay! No me ha dejado. Pega fuerte también, eh. No he podido. Es que este Goku, como ya digo, este Goku es brutal. Pues nada, chicos. Si os ha gustado el vídeo podéis darle al botón de like. Yo creo que estaría muy bien. No me voy a explayar mucho. No voy a llegar a los 10 minutos ni nada. Deciros que voy a estar jugando al Tomb Raider de Steam. Con este mando de Xbox esta noche un ratito. Si queréis estar podéis pasaros en Twitch. Se lo tenéis en la descripción. Muchas gracias por haber estado aquí. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Recordad. Instant Gaming. Podéis comprar cualquier juego. Pokémon Espada Escudo. Red de Redemption. Lo que sea. Para PC. Para Nintendo Switch. Para algunas consolas. Muy, muy barato. Con el código de descuento Mark. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!